El túnel del tiempo 8 de mayo de 1906, es fundado el club deportivo Guadalajara por el comerciante belga Edgar Everard. Bajo el nombre de Unión Futbol Club, iniciando su actividad futbolística ese mismo año, dos años más tarde inicia su participación en la Liga de Occidente, donde suma 13 títulos, se une a la Liga Mayor en 1943, siendo junto con el cuadro de América, los únicos en jugar todas las temporadas en primera división, 11 títulos de Liga, algunos de Copa, Campeón de Campeones y una Supercopa de México. Lo hace uno de los equipos más laureados del fútbol nacional y, según estudios, el equipo más popular en nuestro país. Se distingue de cualquier equipo por su política de tener puros jugadores mexicanos en sus filas. La mayoría extranjera decide que los colores del uniforme sean los de la bandera gala, camisa a rayas rojas y blancas y pantaloncillo azul. Sin embargo, en 1908, un grupo de mexicanos inconformes rompe con la hegemonía de los europeos y forma un cuadro propio, el Club Guadalajara, en el que juran solemnemente que sólo participarán jugadores nacionales.